¿Qué es un acuerdo escolar de convivencia? Es el marco legal institucional que regula y sostiene la convivencia escolar. Es una herramienta dinámica de uso cotidiano para la prevención, intervención y reflexión institucional que debe estar sostenida por la comunidad educativa, acompañada mediante la orientación y el asesoramiento de los supervisores escolares y equipos de configuraciones de apoyo de cada dirección departamental de escuelas. Diferencia entre acuerdo y código Lo principal que nosotros planteamos en cuanto al acuerdo de convivencia, primero darle el nombre que realmente tiene, porque si no se lo titula también código de convivencia como que corre por los pasillos esto de código de convivencia y no es un código, no es nada que ver un acuerdo con un código acuerdo significa consenso, diálogo, código ya significa otra cosa, es algo más que se impone Eso fue un debate que se dio ahí en las comisiones también, porque algunos chicos decían, bueno, es lo mismo y realmente consideramos necesario que se empiece a usar bien el lenguaje porque ahí después se confundan las cosas Asamblea anual ordinaria En la asamblea de 14 tenemos una idea muy clara, que el acuerdo, como sabemos, se hace entre todos Tiene que quedar la voz plasmada de todos en ese documento Trabajaron las normas y sanciones de nuestro acuerdo para poder modificarlos o ver si ya estaban de acuerdo o no Luego de 10 a 12 trabajamos con nuestro directivo y docente en un taller de manos enredadas que bueno, donde nosotros le hicimos a ver como adultos cómo encaramos los problemas Elaboración del acuerdo escolar de convivencia Pasamos en limpio esto con lo que se evaluó, se habló y se discutió Ahora esto se tiene que volver a acomodar de acuerdo a lo que le pusieron los tres sectores y lo que yo hablé con los padres y que bueno, estuvieron de acuerdo en la mayoría de las cosas Yo creo que el acuerdo de convivencia tiene que ser la constitución de la escuela Donde todo lo que nosotros resolvamos se ampare con el acuerdo escolar de convivencia Me parece muy buena esta idea del acuerdo escolar de convivencia Ahora como que la estoy entendiendo porque la tengo que llevar a la práctica Porque el año pasado desde mi lugar de docente como que no le veía mucho la importancia Y la verdad que cuando uno tiene que legislar en la escuela Tiene que estar amparada esa legislación por algo que tiene que salir de toda la comunidad Como para que nos pongamos de acuerdo Entonces los padres no discutan las normas Si esto hizo mi hijo, esta es la norma y la tengo que tener clara y es así Los acuerdos para darle todo el marco institucional de participación de todos los actores Y después bueno, vino todo el proceso de producción, de la lectura de los aportes De la intención que cada uno de los mayores institucionales podía volcar en sus propuestas Y fue así como surgió nuestro acuerdo escolar de convivencia Todos los años se revisa para, bueno, antes de ser enviado a supervisión Para su aprobación y tener la disposición que corresponde por año por ciclo electivo En lo que respecta al trabajo de Ensalita Nosotros enfocamos esta jornada de convivencia con el título de la clave de la felicidad Para concretarlo lo que hicimos fue mostrarles a todos una imagen gigante De el grupo en ronda unido Esa imagen luego fue recortada y armamos un rompecabezas gigante Cada uno tenía una pieza importante en este rompecabezas Decidí haber faltado uno o dos alumnos Y eso nos sirvió para darnos cuenta que Si esos chicos no estaban, el rompecabezas no estaba completo Y de eso hacerle una analogía con lo que es el grupo en sí Todos somos importantes Si ese compañerito o compañerita no está El grupo no está completo De esa forma fue trabajado Nosotros recibimos la invitación de la institución A participar en una reunión por turno Bueno, allí se explicó la temática por parte del directivo y del docente En qué consistía, digamos, el tema de los acuerdos de convivencia Para trabajar desde la escuela y desde la salida Lo importante que se debe destacar es la participación de los alumnos Que es fundamental en todo acuerdo Y que esta participación tenga la guía como corresponde de los docentes Y los consensos que se van logrando en temas Que son comunes en general también a algunos Son comunes a todas las instituciones Los estudiantes queremos empezar a tomar decisiones En lo que refiere a nuestra educación directamente A nosotros nos hace bien el hecho de sentirnos partícipes de esto Porque ya nos sentimos también que se escucha nuestra voz Podemos proponer y la escuela nos escuche ¿Qué pasa si transgredimos una norma? Ante la transgresión aparecen Medidas educativas o sanciones Ambas marcan lo que está permitido Y aquello que no lo está Las sanciones o las medidas educativas Junto a los procesos de diálogo Posibilitan el reconocimiento del error Y a su vez nos permite reflexionar Favoreciendo nuevos aprendizajes El reconocimiento de la norma Ayuda a comprender y regular el comportamiento individual Cuando compartimos con otros Como claves acerca de cómo convivir en el espacio escolar En relación al cuidado De uno mismo Del otro Y de lo que nos pertenece A todos Y de lo que nos pertenece ¡Gracias!